Llegó el verano, sol todo el día, hace calor, refrescar me quería. Y como quiero crecer todavía, este verano tomo leche fría. 3, 3, 3, vasos de leche fría, 3, 3, 3, vasos de gloria al día. Este verano toma 3 vasos de leche fría al día y obtén el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande.